Esperando que se acirta, que la vi en bien ella. Esperando que se acirta, que la vi en bien ella. Despacito, despacito, va pa'lante, va pa' atrás, que al monte para otra vez la sufrí cada año más. Junto al monte y mi buen hermano, somos un solo pejillo, tú lo sufres y lo canto por la vi en del rocío. Mirando a la vie, aquí en la calle mover. A la vie, aquí en la calle mover, mirando estoy a la vie. Aquí en la calle mover, mirando estoy a la vie. Aquí en la calle mover, casi que no puedo andar, de un lado se va a caer. Al monte se parte el alma y la levanto otra vez. Junto al monte y mi buen hermano, somos un solo pejillo, tú lo sufres y lo canto por la vi en del rocío. Cantando, rompo a llorar, el lujo me sentió. Rompo a llorar, el lunes entre gentillos, cantando, rompo a llorar. El lunes entre gentillos, que contra viento y marea, con dolor entre gentillos, al monte siempre nos para la vi en del rocío. Junto al monte y mi buen hermano, somos un solo pejillo, tú lo sufres y yo lo canto por la vi en del rocío. Junto al monte y mi buen hermano, somos un solo pejillo. ¡Comiendo al monte y mi buen hermano, somos un solo pejillo! ¡Comiendo al monte y mi buen hermano! Junto al monteño buen hermano Somos un solo cajillo Tú lo subes y yo canto Con la Virgen de Rocío